Se llamaba Maximiliano Bruno, era policía de la local de La Matanza, trabajaba en San Justo y anoche, después de hacer adicionales, estaba volviendo a su casa por acá, por la calle Ramírez de Velasco, en el 6800, en González Catán. Estaba vestido de civil, pero llevaba su arma reglamentaria. Y pocos metros antes de entrar a la casa, acá a mitad de cuadra, fue interceptado por dos hombres jóvenes, uno de ellos de 15 años, que está detenido, que venían en una moto, que habían intentado robar a un vecino una cuadra más atrás. Y el vecino se había zafado de ese robo. Sin embargo, este mismo vecino vio como la moto siguió avanzando y al llegar a esta cuadra lo interceptó a Maximiliano con las intenciones de robo y cuando lo estaban palpando descubrieron que tenía un arma y ahí nomás lo fusilaron. Dos tiros le pegaron, los tiros los escuchó la mujer que estaba acá, adentro de su casa, junto con otros familiares y con sus dos nenes chiquitos, la nena de 7, el nene de 11 años, escucharon los tiros, salieron a la calle y ahí es que se encontraron con el policía agonizando. Entre ella y un cuñado los subieron en un auto. Sí, aquí está el cartel, lamentablemente, que vemos tan repetido, despedido por justicia. Maximiliano con su uniforme, también en un cumpleaños familiar, te decía que desesperados los subieron en un auto, los llevaron al UPA del kilómetro 29, acá de la ruta 3, pero lamentablemente el lugar llegó ya sin vida. Y estas dos personas en la moto no llegaron a robarlo, él venía de hacer unas compras, venía caminando de hacer unas compras, tenía su teléfono celular, tenía su dinero. No queda claro, y esto es materia de investigación, la justicia lo vais a dar porque todavía no se hizo público, si llegaron a robarle o no el arma reglamentaria que llevaba el policía Maximiliano Bruno. Lo cierto es que después de dispararle, escaparon hacia allá, hacia el kilómetro, el kilómetro hacia abajo de la ruta 29, donde hoy a la mañana la departamental La Matanza detuvo a uno de los presuntos asesinos del policía. Se trata de un chico de 15 años solamente, 15 años, cuyo padre en el momento en que entró la policía a la casa a detenerlo, dijo que el año pasado también había estado detenido en un instituto de menores, en el Instituto Gambier, por el robo de una moto, que había salido en diciembre del año pasado de ese lugar de detención de menores, y que hoy nuevamente fue detenido, sospechado de haber participado en el crimen de este policía, en compañía de otro joven, también muy joven, pero ya mayor de edad, de alrededor de unos 25 años, según los testigos, que todavía lo están buscando, se están haciendo rastrillajes en este momento aquí en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La familia descreve un poco que el detenido haya sido o haya integrado esta pareja de delincuentes que asesinó ayer al joven. Sí testigos confirman que la misma campera roja que tenía puesta esta mañana cuando lo detuvieron, una campera deportiva, es la que tenía puesta ayer la persona que escapó de acá en la moto a toda velocidad después de acribillar a este policía, repetimos, de la policía local de La Matanza, papá de dos chiquitos, que hacía muy poco se había comprometido con la mujer y que estaban acá terminando de construirse la casa. Justamente con la mujer, con Daniela, hablamos. Daniela estaba desesperada, desconsolada, por lo que tuvo que vivir ayer, por lo que le tuvo que explicar a sus chiquitos con la desesperación, con encontrarse al esposo, al compañero muerto aquí en la puerta de la casa. Esto nos decía. Él salía de su adicional y pasó a comprar carne acá a tres cuadras. Estaba llegando acá a la casa y vinieron dos hermotos que le habían querido robar a un vecino. Él venía caminando, no tenemos moto, no tenemos auto, para que se sepa, porque están diciendo que le quisieron robar una moto. Los chorros estaban en moto. Se bajó uno y lo empezó a palpear y él no tenía nada. Tenía alarma porque venía a destrabajar. Y lo vieron con el arma y lo mataron, le sacaron el arma. No sabemos si lo mataron con el arma de él o con el arma de ellos. Pero el arma se la robaron. La tienen ellos. Sé que hay uno detenido que tiene 15 años. Sé que lo van a alargar porque es una mierda. La justicia de acá es una mierda. Tienen que cambiar las leyes. Menor que matan, menor que tiene que ir preso y no salir más. Yo como le explico a mi nene que el padre ya no está. ¿De dónde está con fuerzas? No puedo.